Gracias. No, no. Dice que vendrá. Ahora vendrán. Cuidado por ahí. Vamos a asomarte a las quinitas. Me están esperando. Skye, Skye, corrige a morteros que tienen a la izquierda. A la izquierda de la posición. 20 metros a la izquierda. Vale, vale. Los morteros están lanzando. Los tendrían que lanzar un poquito más hacia la derecha. Izquierda, izquierda. Perdón, repito, izquierda. Ya, quiero traer el bunker también. Cubrid los plancos, ¿vale? Vale. Estamos aquí. Tres no amigos. Vale, si aquí hay bazookas, coger bazookas. No hay bazookas. Mierda. Vale, bajad la voz, que estamos cerca. No hay bazookas. Vale. Cuando estueles me metes morfina, ¿vale? Me echas un vistazo. Vale, vale. No me meta a medikin. Muy sobrado, eh. Vale. Puedes entrar Hay que ir agachado, el cuerpo de tierra Si no, no lo dejas, poco a poco Los que estáis entrando al bunker ¿Vais la piedra grande que hay ahí enfrente? Sí Están detrás, una MG detrás y un tirador Vale, a mi señal Todos los que estamos aquí vamos a abrir fuego De su pechón, quiero que le caiga un fuego Que se acojone vivo Vale, está corriendo Uno ha corrido a la izquierda ya, se ha salido de la piedra Me pongo justo tu derecho, vale Vale, vale, copy También grato, super Grado de la piedra Grado de la piedra Grado de la piedra ¿Queréis que hagamos fuego de su presión? Grado Y cinco grados Vale, gracias Vale, ¿estáis todos? Sí Vale, ¿todos tenéis tiros? Sí Vale, no, vosotros también, santo Vamos a darle candela a estos tíos Venga, vamos Está salido, está corriendo, está corriendo Vale, ha corrido, ha corrido ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, coño! Y pará ahora venga la casa Machacar esa zona Dios, todo el mundo ¡Dori, todo el mundo, disparate al fuego, tío! Todos el mundo ¡Me han dado! Cierrat ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Lo estoy buscando No, no, le han dado Baja ni mía Charly 2 Charly 2 ya está en el bunker de Bravo 3